Depende de cuántos likes consiga este modo carrera para poder seguir iniciando el próximo episodio Todo va a depender de eso Si juntamos 30 likes en menos de 2 días Esto posiblemente continúe mucho más pronto, subamos episodios más rápido Así que amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de modo carrera Con el club de los Pumas, después de la penosa goleada de los 3 equipos que nos tocó para jugar en la temporada Pues obviamente venimos a reponernos, estamos teniendo problemas, ya salimos de zona de calificación Y pues es hora de jugar contra el equipo del Guadalajara para terminar y no se detiene la temporada después Loroña está expulsado, ya le va a volver a ingresar, está fuera Así que esta es la alineación con la que vamos a iniciar este partido Así que atentos todos, estamos hasta ahorita en el lugar 9 Estamos en posiciones de repechaje Eso no quiere decir que estemos intentando pasar a la liguilla por medio de este método Vamos a intentar buscar y entrar como se debe En el Guadalajara González, González para Tanaka, Tanaka solito Tanaka piensa el balón, Tanaka, 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 Tanaka Buena salida del señor Gudiño Excelente Está solito, está solito, cuidado con esto ¿Qué pasó con la defensa? No salió para nada Afortunadamente estaba fuera de lugar, ya me estaba quedando como tal Pues sin palabras Dineno, Dineno, solito, solito con el señor González El señor González, Cocolizo, Cocolizo solito Lo sigue Dineno, Cocolizo le va del espacio o no Cocolizo, Cocolizo se está haciendo como tal bolas Dineno para Waller que también ha estado desaparecido en nuestros últimos episodios Pero viene Waller, viene Waller Buen pase para Dineno, no, buen pase para Dineno Primer golpe Dineno contra el Guadalajara 1 a 0 y vámonos para arriba señores ¡Vamos a Héctor Moreno! ¡Muy buenas salida de Héctor Moreno! Limpiendo como tal la zona Héctor Moreno, héctor Moreno para el señor Dineno Dineno, Dineno para Iturbe Con toda la banda de esto, peligro de gol Juliño Está borrando A González, González, González para mi Tremenda Salida de Gudiño La zona González para Iñar Mier Iñar Mier le quiere quitar el balón Aquí viene González, González para dinero Dinero, 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 dinero Otra atacada de Gudiño No podemos pasar a ese portero, ¿cómo creen? Defensa del Guadalajara Con permiso, Waller con permiso Centra lo que vas a hacer, Waller Buen pase para Iturbe Otra vez, otra vez Gudiño Lo terminó volando No en su pie Correcto, ¿qué onda? Iturbe nuevamente con el balón, regresa el balón Iturbe para Dineno, Dineno para el señor Bigón Para el señor Bisay, Domínguez Domínguez, 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 con permiso Domínguez para el señor Bura No, te la cagó, la gente la caí yo Uff, que salida, Escobar, con permiso Escobar por toda la banda Ya está cansado Villalpando El que ya está encerrado en la cárcel Villalpando los va protegiendo Vamos Escobar Estrella en los huevos de Villalpando Estoy un poco preocupado Después de ver un poco de los rumores Acerca de mí Quiero pedirte que me des otra oportunidad Para demostrarte que soy un jugador Más indicado Pues no te hemos puesto en los partidos pasados Porque estabas expulsado No era porque no queríamos que fueras titular Vamos Bigón, 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 por el balón Bigón, 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 Bigón ¡Qué golazo del señor Bigón! Pegó en el poste y se clavó de todos modos De esta forma, vámonos para la pincha liguilla Porque nos está esperando Dineno, Dineno, corre con el balón Dineno, pisa el balón para Dineno Dineno, pisa el balón Con permiso, le dice la defensa Buena salida del portero Gol Gol del señor Cocolizo Le rebotó el balón No No Fuera del lugar Tanta emoción para nada No, que esperidas esto Qué buena, qué buena Dineno, Dineno para el balón Dineno, Dineno para Cocolizo Le dejó el balón a Cocolizo Cocolizo Golazo del Cocolizo Ahora sí Es válido Vamos Ismael Sosa Ismael Sosa con la banda Ismael Sosa contra el señor Alvarado Ventura Alvarado lo espera Sosa con permiso Se quita la defensa Alvarado No lo puede detener Buena salida del señor Werner Venga Bigón Bigón con el señor González González para Dineno Dineno, Dineno, Dineno 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 Se fue a un lado Y vean Ya como también no se puso El uniforme de los Koopas Ya no está Ya vamos por los 37 del segundo Ay, todavía Me agarró por sorpresa Pero obviamente a mi portero Venga Domínguez Misael Domínguez Con el balón Contra el señor Ventura Alvarado Misael Domínguez Con permiso Misael Domínguez Demenda atajada a través del portero Ya van varias que nos han atajado Convocados Hoy tuvimos más convocados esta vez Felipe Mora Chile Facundo Waller con Uruguay Carlos González Paraguay Sadio con Camerún Johan Vázquez y Héctor Moreno Por México Bastante bien Vamos Puma ¿Qué nos vas a decir? Ha estado en muy buena forma Últimamente Y me siento bien Así que espero que no me envíes A la banca Para el próximo partido Pues sí Vas a irte a la banca Porque vamos a jugar Con la alineación número 2 Pero vamos a decir Que lo consideraremos Para que no se sienta tan mal Por este último partido Contra el equipo de Atlas Vamos a jugar contra el equipo Con el equipo número 2 Así que pues esperemos Que pues los representativos De Pumas Suplentes Pues puedan ganarse otra vez Su lugar Porque la desconfianza está Gracias al resultado pasado Estamos en el lugar número 7 Poco a poco Vamos subiendo En la tabla de exposición Cuando se me nota la edad De momia Ya es cuando ya Fuga a ir Sí porque qué pena We ser un youtuber Que ya no tiene Este calvo We Arrugado Vamos vamos Bisahel Domínguez No manches We sin marca Sin ningún problema Sin ninguna presión Y qué clase Qué clase Pues ¿Qué les digo? Y vean a Verón Totalmente Yo también estaría aquí Desconcertado Rodríguez Rodríguez Con permiso Tim Rodríguez Tom Rodríguez O el señor Isco Sosa Isco Sosa Tim Rodríguez Tim Rodríguez Tim Rodríguez Para el señor Misael Domínguez No manches Qué pena con la pinche marca We Buena salida We del portero Tim Rodríguez Tim Rodríguez Para el señor Dembélé Dembélé Tiene a la banda A Misael Domínguez Misael Domínguez Con toda la velocidad Que tiene Misael Domínguez Con el disparo Misael Domínguez No Manches Pasó a ser A héroe A villano En un solo momento Rodríguez Rodríguez Para el señor Dupuy Dupuy Martínez Dupuy 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 We No manches Estaba Literalmente solo Se la dio el portero Sin ningún problema Por qué Disparas Donde estaba el portero Aquí tenemos al señor Tim Rodríguez Tim Rodríguez No se la debe a Martínez Tim Rodríguez Tim Rodríguez Tim Rodríguez Otra vez La acaba de fallar Otro jugador de Pumas Vámonos Dembélé Caramoco Dembélé Caramoco Dembélé Se la lleva Contra el hueso Reyes Dembélé 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 Se la va a llevar o no Con permiso Le dice Dembélé 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 A la portería Ahí tenía Tabopuy We Ay con permiso Renato Ibarra Con el balón Platina Bella A Bella con el señor Lira Buen centro We Gol de Saldívar Que les dije Si no aprovechábamos Esas oportunidades Era obvio Que ellos Así lo iban a hacer Gol de Atlas Y estamos Ahora en peligro Posiblemente De no entrar otra vez Dentro de la liguilla Se acabó este partido Derrota La sabor a que ya estamos Fuera de la liguilla Otra vez No puede ser Estamos teniendo Estamos de más a menos Otra vez Lamentable Están jugando los muchachos Estamos dejándonos Que tengan oportunidad Y la cagas Si no me convocas Más veces Tendré que pensar Sobre mi futuro Por mí Te puedes ir Felipe Mora Yo En la próxima temporada Te voy a poner En transferibles Porque no me puedas Hablar de esa forma Porque yo soy El que sabe Y el que paga Tu sueldo El que te compra Tus playas No lo haces Ah mamoncita Estoy decepcionado Por no haber jugado Sé que tú estás A cargo Y todo eso Pero Pude haber tenido Un buen partido Eso no te doy Con este resultado A pesar de que perdimos Contra Atlas Estamos todavía peleando Dentro de la liguilla No podemos confiarnos Para los próximos partidos Porque es claro Que pues estamos Entre la vida Y la muerte Para esta temporada Con este resultado Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.